Martín Solorzano, secretario de Asuntos Electorales del Partido Conservador, afirma que el gobierno debería de invitar a la Alianza Cívica y otros sectores para discutir dichas reformas electorales y que sean incluyentes. Nosotros queremos que sea una reforma incluyente y que se invite también a los otros sectores, como la Alianza Cívica, que tienen mucho que decir, ¿verdad?, en las reformas electorales. Esperamos que el gobierno los invite porque creemos que todos los sectores deben ser ampliamente consultadas las reformas para que haya una reforma realmente concreta y que sea una reforma verdadera, no cosmética. Nosotros no estaríamos dispuestos a una reforma cosmética porque creemos que Nicaragua necesita una reforma bien hecha y que represente a todos los sectores. Entonces nosotros veríamos inclusive los temas que tocarían en las reformas electorales para pronunciarnos al respecto cuando nos inviten, pues si es que nos invita el gobierno. Solorzano agrega que es importante que esté presente la OEA. El gobierno es el que tiene la llave para abrir esto. Nosotros todavía estamos creyendo en el memorando de entendimiento porque el 28 de febrero es un día tope que esté memorando. Si no hay de aquel 28 apertura, ¿el gobierno en base a qué? Nosotros queremos que esté la OEA aquí en Nicaragua. No vamos a sentarnos con el gobierno, solo con ellos. Tenemos que lo vea que fue la que hizo el memorándum y es la que goza de credibilidad. Entonces esperemos que aquí el 28 es un día tentativo para que el gobierno realmente se disponga a tocar el tema de las reformas electorales. Noticias 12, Darlene Tellez.